Si eres de mi generación o incluso tal vez de alguna un poquito anterior al hablar del Ford Puma tal vez tu mente se vaya hacia el pequeño coupé que la firma americana comercializó en Europa en la segunda mitad de los años 90. Pero los tiempos cambian y con ellos también lo hacen los coches y en este caso la denominación Puma se utiliza hoy en día para un llamativo SUV que se coloca a medio camino entre el EcoSport y el Kuga. Para encontrar su hueco en el reñido segmento de los todo caminos, este modelo esconde alguna que otra sorpresa como un sistema de propulsión microhíbrido que le otorga el distintivo ambiental eco de la DGT o una de las mejores dinámicas de conducción de la categoría. Pero tampoco quiero adelantarte muchos detalles, si quieres conocerlo a fondo solo tienes que acompañarme. Indudablemente sí y la verdad es que no tiene otro remedio ya que algunos rivales como los nuevos Peugeot 2008 y Renault Captur apuestan muy fuerte por el diseño. Personalmente me gustan los faros con tecnología de tipo LED con unas formas que se inspiran en los del Ford GT, pero también la parrilla de grandes dimensiones o los pasos de rueda ensanchados. Técnicamente el Puma utiliza la misma base que el Ford Fiesta, aunque es cierto que el coche es más grande en todos los sentidos, algo que se aprecia por ejemplo en la mayor longitud que alcanza los 4,21 metros, pero también en la distancia entre ejes o la anchura de vías. En la vista lateral destacan las llantas de aleación de 17 pulgadas, pero también la caída de la carrocería en la zaga. Por si fuera poco, además, es posible escoger entre 10 pinturas exteriores. El maletero es uno de los puntos clave de este modelo, con 456 litros de capacidad que se reducen hasta los 401 en las versiones microhíbridas. Más allá del buen tacto, destaca el curioso doble fondo, donde encontramos un compartimento hecho en material plástico duro que recibe el nombre de Megabox. ¿Cuál es su utilidad? Además de tener las medidas idóneas para las maletas de cabina, permite transportar bultos de hasta 1,14 m de alto en posición vertical o dejar objetos sucios, como material deportivo. Porque sí, lo que hay en el fondo es un desagüe por si quieres lavarlo. Al volante, la postura que ofrece el Puma no difiere demasiado frente a la de un turismo, y eso es una buena noticia. En esta versión, los asientos tienen función de masaje, aunque la sujeción lateral es peor que la que ofrecen los del Puma 7 Line, por ejemplo. En las plazas traseras te das cuenta de que el espacio tal vez no sea uno de sus puntos fuertes, aunque la verdad es que el coche está en la media del segmento y no me puedo quejar del todo, ya que no toco con las rodillas en el respaldo ni con la cabeza en el techo. Otra cosa es al que le toque viajar en la plaza central, que es bastante estrecha. Curiosamente, en el Puma, el acabado Titanium, que suele ser una terminación más bien alta, se coloca como la opción de acceso a la gama. Por encima, solo quedan dos variantes de corte un poco más deportivo, llamadas ST-Line y ST-Line X. Es bastante completo desde el punto de vista tecnológico e incluye la instrumentación totalmente digital, aunque es cierto que se puede mejorar con distintos paquetes o con opciones individuales, como el sistema de sonido de Band & Olufsen con 10 altavoces. El sistema multimedia es el conocido SYNC 3, que utilizan otros modelos de la marca como el propio Fiesta. Por tanto, no tiene mucha complicación. Además de una pantalla táctil de 8 pulgadas, incluye los protocolos de conectividad Apple CarPlay y Android Auto, algo que hoy en día es esencial para muchísimos conductores. Tampoco faltan un navegador con información en tiempo real, un cargador inalámbrico para el smartphone o la función de control por voz para manejarlo todo. En el caso del Puma, hablamos de un modelo que se mueve con agilidad por la ciudad. Además, esta versión es la más confortable de la gama, ya que al pasar al acabado ST-Line, se opta por una suspensión deportiva, que hace que el conjunto sea algo más firme. Además, en el día a día se agradece contar con un control dinámico de la conducción, que se activa desde un botón, que está situado justo aquí, y que incluye 5 modos. Eco, Normal, Sport, Resbaladizo y Pista. Este último pensado por si te atreves a salir de la carretera. Pero hoy en día en las grandes ciudades ya sabrás que hay un nuevo tipo de comodidad, que es el que te otorga el distintivo ambiental eco de la DGT. Y el Ford Puma lo puede tener. En el caso de esta mecánica de 125 caballos, es posible optar por un sistema microhíbrido, que recibe el nombre de EcoBoost Hybrid y que apenas supone un desembolso extra en el precio final del coche de 350 euros. Así que, sin duda, es una inversión más que garantizada. Indudablemente, quien busque diversión al volante tal vez debería mirar hacia las versiones ST-Line y ST-Line X, ya que son bastante más dinámicas y divertidas de conducir. Eso, o tal vez esperar a que Ford se decida y nos sorprenda con un hipotético y futurible Puma ST. En ese caso, si equipara el mismo motor que el Fiesta ST, sería un gran subdeportivo. Pero tampoco nos vamos a engañar. El tacto del coche es bastante bueno. Y aunque es cierto que se aprecia un puntito más de balanceo, que en esas versiones ST, la dinámica de conducción me atrevería a decir que es una de las mejores que puedes encontrar en la categoría. Por lo demás, el tacto de la dirección es bastante preciso. La caja de cambios es manual, de 6 marchas, y es cierto que tiene unos desarrollos, tal vez un poquito largos, y el único sistema de tracción disponible es a ruedas delanteras. Algo lógico, teniendo en cuenta el tipo de uso que le darán sus futuros clientes. Pasando al plano mecánico, opta por el conocido motor EcoBoost de 125 caballos, que básicamente tiene una arquitectura de tres cilindros. Recurre a un turbocompresor y tiene un litro de cubicaje. Para la ocasión cuenta con el apoyo de una red eléctrica adicional de 48 voltios, así como de un motor de arranque generador que tiene una potencia de 16 caballos. Esta unidad no es capaz de mover por sí misma el coche, pero sí que es cierto que contribuye, por ejemplo, en las fases de aceleración. De hecho, su presencia contribuye a que este motor, ya de por sí voluntarioso, muestre un empuje todavía mayor a bajas revoluciones. Y eso es algo que se valora en un coche que es capaz de alcanzar los 191 kilómetros por hora y acelerar de 0 a 100 en 9,8 segundos. Si estos datos se te quedan cortos o si vas a salir a carretera con mucha frecuencia, en mi opinión tal vez sería más interesante optar por la versión superior, que ya se va hasta los 155 caballos de potencia. El dato de consumo homologado por esta versión es de 5,5 litros cada 100 kilómetros, que son exactamente tres décimas menos que la versión que no cuenta con hibridación. Dicho esto, durante los días que he convivido con él, el gasto medio se ha establecido más o menos entre los 5,8 y los 6,4 litros cada 100 kilómetros. El precio de esta versión es de 22.275 euros, que se quedan en unos más que apetecibles 19.510 una vez que se han aplicado las campañas vigentes por parte de la marca. Aunque no sea la opción más espaciosa de la categoría, no tenga versiones 4x4 y tampoco ofrezca una transmisión automática, al menos por el momento, el Puma es un modelo muy a tener en cuenta. Y no hablo solo de su diseño o su tecnología, sino más bien de una dinámica de conducción que te hará olvidar por momentos que te encuentras al volante de un SUV. Y eso siempre es una gran noticia.